Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Gracias por ver el video. Hotel 23. Fuerza Expedicionaria, Fénix. ¡Date prisa, Doc! Gritó uno de los hombres desde la penumbra. Este pequeño chorro de plasma no tiene la velocidad de un carro de corte. Voy tan rápido como puedo. Los tenemos encima, amigo. Como no abras la maldita puerta, se nos van a follar. Los veo con los anteojos. Dan bastante miedo. Mira, no me ayudas de nada. Serena, ¿te quieres? Entonces, Doc se concentró en el rayo incandescente de plasma que observaba a través de la protección ocular. Seguía el rastro de la soldadura que cortaba poco a poco mientras trabajaba. Oía las pisadas y gemidos de los no muertos a sus espaldas. Pero no se detenía. Si no lograba pasar a través de la pesada puerta de acceso, lo detendrían las frías zarpas de los no muertos, que le arrancarían de la entrada. Las criaturas se acercaban atraídas por la luz brillante y el sonido del rayo de plasma y de los disparos de las carabinas con silenciador. Billy, muy agitado, le gritaba al mismo tiempo que disparaban. ¡Deprisa, Doc! ¡Te lo digo en serio! ¡Ya no noto su aliento! Amigo, hago lo que puedo. Solo unos minutos, respondió Doc. El tiempo se nos acaba. Disco, lánzales una granada de frecuentación, murmuró Billy. Disco se sacó una granada del chaleco, la extrajo a la anilla y la arrojó contra la masa creciente de criaturas que se acercaban. ¡Explosión! Gritó Disco cuando la granada se detuvo entre la masa de cadáveres andantes. Los cuatro hombres se arrojaron al suelo. Los segundos pasaron como minutos hasta que el estallido sacudió el aire inmediata y arrojó por los aires jirones de carne podrido y hueso. La explosión se llevó por delante un buen número de no muertos, o por lo menos, los dejó incapaces de moverse. Huss se empleó a fondo contra los regazos de la escarabina silenciada. Le gritó a Disco. A partir de hoy vas a trabajar en la lavandería, imbécil. ¿Qué? Le respondió Disco, al tiempo que se sacaba un tapón de goma espuma del oído derecho. Huss siguió disparando y al mismo tiempo le abroncó. Amigo, por Dios, tira ya las porquerías esas. Te van a pegar un mordisco en el trasero y ni siquiera lo vas a oír cuando se te acerquen. ¿Cómo voy a tirarlas? Tú ya sabes lo que ocurrió aquí. Cuando salga el sol, puede que veas medio artefacto sobresaliendo del suelo, respondió Disco. Los no muertos salían de entre los árboles del bosque que se encontraban más allá, atraídos por la explosión. No pasaría mucho tiempo antes de que el equipo no pudiera salvarse ni con un centenar de granadas de fragmentación. ¿Como mucho? Unos minutos. A Doug y a los demás les habían explicado que la misión consistiría en algo turbio, poco antes de que saltaran. Hace algún tiempo, un ingenio enorme en forma de jabalina, concebido para generar un gigantesco estrépito, se había precipitado sobre aquellas instalaciones. Lo que quedaba de los servicios de inteligencia había llegado a la conclusión de que el arma estaba diseñada para exterminar toda vida que pudiera quedar en el área, por medio del mecanjambre, de los no muertos que atraería con el intenso sonido omnidireccional que proyectaba. Se le conocía tan solo por el nombre en código que se le dio en un informe clasificado de inteligencia, como Proyecto Huracán. Había habido que recurrir a una escuadrilla de Thunderbolts A-10 y sus armas de 30 milímetros para inutilizar la máquina. Al tiempo que escuchaban las burlas que intercambiaban Disco y Huss, Doc seguía trabajando con las soldaduras de la gruesa puerta de hierro de la entrada. Disco y Huss seguían diciéndose gilipolleces, disparaban entre frase y frase, y se daban a sí mismos tiempo para pensar a insultos mejores. Doc sabía que tan solo hacían el payaso. En realidad, estaban totalmente aterrados. —Estoy a la mitad —dijo Doc para sí mismo, en voz alta. Le pegó un grito a Billy Boy y forzó el cuello para mirar por encima del hombro izquierdo. —Billy, repítemelo para que estés seguro. Los de inteligencia han dicho que aquí adentro no hay, ¿verdad? Billy le respondió, al mismo tiempo de que hacía un reconocimiento visual en busca de infiltrados. No muertos hubieran logrado pasar la línea de defensa. —Sí, los Marines despejaron las instalaciones antes de soldar la puerta. —No habrá nada adentro, salvo tal vez unas pocas ratas muertas o algunas cucarachas. —Bien recibido. Por un instante, Doc pensó en ratas no muertas, y luego descartó esa idea por absurda. —De todas maneras, serían demasiado lentas, a menos que… —Bueno, mejor no pensar en ello. Se concentró una vez más en el rayo de plasma. La herramienta de corte de Doc seguía avanzando por el borde de la puerta de acero mientras los disparos se intensificaban a sus espaldas. Disco y Huss dispararon hasta que el calor de la recarga por gas empezó a afectar al aceite de las armas. El olor al lubricante quemado le trajo a Doc recuerdos de la larga guerra contra el terrorismo que había definido su vida adulta. Una guerra que había terminado en pocos días cuando se alzaron los no muertos. Disco y Huss disparaban sin piedad contra las criaturas que avanzaban. Huesos y cerebro explotaban, y los despojos se esparcían sobre las filas de los no muertos cada vez más numerosas que surgían de la oscuridad. Lo que habían atraído era ya una multitud. Los informes de inteligencia daban muchos detalles acerca de aquel lugar. No hacía mucho tiempo, el área había estado ocupada por cientos de millares de criaturas. Sus habitantes anteriores a duras penas habían logrado escapar con vida. Algunos de los no muertos se habían quedado después de que el ingenio sónico resultara destruido. El resto había deambulado en direcciones desconocidas en una marcha de muerte que se perpetuaba a sí misma. Una plaga de langostas que devoraba a los vivos. Doc acabó con los últimos centímetros de soldadura y dejó caer la herramienta del corte al suelo, al lado de sus propios pies. Vamos a entrar, muchachos. Billy, vigila a las seis. Avanzamos. Sí, recibido. Los anteojos se ajustaron automáticamente a la luz basada por el filtro infrarrojo que emitía en sus armas y que refugía en el oscuro compartimiento interior. Doc entró por la puerta e indicó a Billy que le siguiera. Voy a ser el último, dijo Billy. Recibido. Cierra la marcha, respondió Doc. Billy empujó la gruesa puerta de acero y trató de echar los cerrojos para que aguantara como la caja fuerte de un banco. La mayoría funcionaron, pero algunos no. Bien, con esto bastará, pensó Doc. Los hombres se quitaron los anteojos y se acostumbraron a la nueva iluminación. Doc sacó el plano de la base, mientras los otros tres desactivaban los filtros infrarrojos de las luces. Lo dibujó a mano el antiguo comandante mientras informaba en el prota aviones. Marcó una X para indicar las posiciones de una botella de whisky que metió en el conducto de ventilación de la sala de control ambiental. Tendría que ser incentivo suficiente para apoderarnos de esta base, pensó. Tú lo sabes bien, dijo Hoss con una sonrisa. Bueno, pues les voy a explicar el plan. Hoss, tú vas a controlar las habitaciones y los pasillos que conducen hasta ellas. Disco, tú ibas a la sala de control ambiental. Billy, tú vas a cubrirme mientras me dirijo a la misión. Hoss avanzó a paso ligero por el corredor a oscuras. Su primera impresión coincidió con los informes de inteligencia. Las instalaciones habían sido abandonadas de manera precipitada pocas semanas antes. Cientos de miles de criaturas habían convergido hacia aquella posición como resultado del arma diseñada para atraerlas. Había ropa, basura y efectos personales tirados por todas partes. Un polvoriento o álbum de fotos familiares había quedado abierto en una de las habitaciones y los espacios en blanco que habían quedado allí y allá contaban una maldita historia. Alguien había arrancado a toda prisa unas pocas fotos elegidas. No se detectaban rastros de vida ni de muerte. Hoss prosiguió con el reconocimiento en el exterior de las habitaciones. Un sonido mecánico le sobresaltó y le hizo ver lucecitas, porque la sangre se la había acumulado en los ojos. Anduvo poco a poco controlando la respiración en un intento de identificar el sonido. Se oían pisadas al otro lado de la esquina. Hoss pegó un grito en la oscuridad. —¿Eres tú, disco? Corrió hacia la esquina al tiempo que preparaba el arma. Pensaba que se encontraría con un cadáver de cara, pero vio que el pasillo no tenía salida. Las pisadas eran de antes, de cuando aquellas instalaciones aún estaban habitadas. La siguió adelante hacia su objetivo primario. La botella de whisky oculta en el sistema de ventilación la encontró allí donde indicaba el plano. El lugar estaba completamente abandonado, pero eso no tenía importancia para ninguno de ellos. Montaron guardia y patrullaron como si hubiera habido peligro en todas las habitaciones. Todos eran amigos y no querían ser responsables de la muerte de ninguno de sus compañeros en las pausas de los no muertos. Durante los últimos meses habían visto más no muertos que humanos vivos. No les costaba imaginarse semejante situación. Durante la última reunión con inteligencia, les habían revelado que los no muertos debían de ascender a 295 millones en Estados Unidos, y que su número se acrecentaba día a día. Había supervivientes que resistían en buhardillas y sótanos por todo el territorio estadounidense, pero no eran muchos. De acuerdo con las estimaciones de los análisis, sus números disminuían sin cesar, y después de no muertos, se sumaban al colectivo enemigo. Doc retransmitió. Oz, ¿estás muy cerca del generador? Bueno, tal vez a unos 10 metros, creo. ¿Crees que puedas ponerlos en marcha? Dependerá del combustible que quede en las cisternas. Pues haz todo lo que puedas. Voy a necesitar corriente. Bien, de acuerdo. Trabajo en ello. Billy prosiguió con el reconocimiento. ¿Oíste eso, Doc? Dijo. No. Esas cosas han empezado a golpear la puerta por lo que... por la que ya hemos entrado. Hijos de puta inmisericordios. ¿Crees que habrá algún irradiado, Billy? Según decían los de inteligencia, en esta zona deben de ser unos... al menos uno de cada 10. Doc oyó que la radio encriptada se sincronizaba. Podría activar el generador en un segundo, pero... la cisterna de combustible tan solo está llena hasta la octava parte. Yo recomendaría que los pusiéramos en marcha durante un par de horas al día. Por lo menos hasta que encontremos más combustible. Informó Huss. Bien, de acuerdo. Los Marines nos han dejado un plano de esta zona con los pocos lugares que merece la pena controlar. Tendremos que traer un camión cisterna hasta allí o buscar otra manera de obtener combustible. Doc oyó que Huss abría el disyuntor principal y preparaba el generador. El sonido se hizo oír con los corredores de acero como si Huss hubiera estado en la habitación contigua. Huss habló de nuevo. He encontrado las instrucciones. Inicio la secuencia. La batería debía de haber estado conservada suficiente carga a pesar de la evacuación. El generador se puso en marcha al primer intento. Los humos de olor acre llenaron los espacios vacíos hasta que se impuso una presión positiva y los gases residuales fueron expulsados hacia el aire libre por los conductos de ventilación. Doc oyó que el disyuntor principal actuaba de nuevo. —¡Vamos bien, Doc! —gritó Huss por el corredor. —¡Estupendo! Pon en marcha el ordenador principal, entonces. Todos aquellos regresaron a la sala de controles para observar mientras los sistemas activaban uno tras otro. Doc inició el proceso de media hora que consistía en activar las instalaciones por orden de prioridad. La misión fracasaría si no lograba reactivar el ordenador principal y conectarse con los del portaaviones. Los cuatro hombres habían memorizado todas y cada una de las contraseñas y, para mayor seguridad, las habían anotado en un bloc de papel a prueba de agua. El sistema estaba sincronizado y encriptado para que se pudiera acceder con la tarjeta de acceso ordinario del comandante anterior. Doc extrajo dicha tarjeta de un estuche protector sellado y la contempló por primera vez. —¿Un teniente de la armada? —le habían dicho que tenía rango de comandante. Había oído hablar por aquí y por allá de promociones relámpago desde el asunto… —desde que el asunto había empezado. Frotopu en el pulgar el chip de oro incorporado a la tarjeta para asegurarse de que estuviera limpio antes de insertarlo en el lector. Se encendió una pantalla de acceso que le solicite una contraseña. —¿Doc? —La había memorizado. Pero consultó igualmente el bloc de notas para estar seguro. Si se producían demasiados intentos de acceso fallidos, el sistema se bloquearía. Marcó cuidadosamente 72-70-11-07-27. Oyó girar los discos duros write en respuesta. El sistema aceptó la contraseña y el estado de los sistemas empezó a aparecer en pantalla. Aunque no fuera necesaria para la mayoría de funciones de la base, la tarjeta daba pleno acceso a los miembros del equipo. Doc clicó sobre el ícono de seguridad. Un escaparate de ocho pantallas quedó al descubierto en el escritorio. Tan solo cinco de ellas funcionaban. Las pantallas marcadas como S-E-C, S-I-L-O-SILO y Entrada B no se encendieron. Las otras parecían funcionar, puesto que mostraban los contornos oscuros del terreno y de las vallas. Doc clicó sobre el ícono para pasar las cámaras operativas a modo de visión nocturna. Y luego, en modo térmico. La cámara marcada como puerta principal no logró funcionar en modo térmico, pero sí con visión nocturna sin problema alguno. Billy echó una mirada al reloj. Jefe, el sol va a salir dentro de dos horas. Vamos a necesitar enlaces de comunicación. Encárgate tú, Disco. Yo vigilaré desde aquí. Ve con él, Hoss. Ninguno de nosotros tiene que quedarse solo al otro lado de la alambrada. Como oficial de comunicaciones, Disco había tenido la responsabilidad de cargar con la caja de Pelican del tamaño medio a lo largo de todo el camino que habían recorrido después de tocar tierra, antes de que los no muertos caminaran. Las fuerzas de operaciones especiales habían empleado aquel particular sistema para establecer bases de comunicaciones en cubiertas en lo más profundo del territorio enemigo. Cuando estaban cerradas, eran las típicas cajas duras de material compuesto. Cuando se abrían, bastaba con pulsar el botón para que se desplegara una pequeña antena de gran alcance y los paneles solares de color negro y baja visibilidad quedaran al descubierto. El sistema de retransmisión se conectó por medio de una señal Wi-Fi 802.11n encriptada y enmascarada, con el ordenador portátil de la sala de controles. Este, a su vez, estaba conectado por cable con una antena de superficie ya existente. Si se instalaba de la manera adecuada, el ingenio era inmune a las condiciones climáticas y también era autosuficiente. Podía aguantar mucho tiempo en funcionamiento y proporcionaba un sistema seguro y bidireccional de transmisiones de texto y ficheros mediante ráfagas de datos que les conectaban con los mantos de portaaviones. También era resistente a las interferencias de radio, porque el transmisor receptor saltaba de frecuencia 10 veces por segundo. Era un sistema de seguridad puntero, diseñado para impedir la intercepción de señales de comunicaciones por expertos hostiles del primer mundo, y se concibió para un enemigo más civilizado, provisto de tecnología evidentemente más avanzada. Huss rozó a disco en el corredor y volvió el rostro para decirle, —¡Voy a la cabeza! —Sí, estaba esperando que lo dijeras. Diviértete con los vendedores a domicilio que te esperan en la puerta. —Mierda, ya lo había olvidado. —¿Yo abro la puerta y tú disparas? —¡Estupendo! —Tendrán que pasar por tu lado para llegar hasta mí. Los hombres doblaron la esquina. Sus botas se hacían oír sobre las baldosas del suelo. El sonido perdía fuerza frente al estrépito, cada vez más intenso de los no muertos que golpeaban la puerta de acero por fuera. —Esto puede ser difícil. —Sí, ya lo sé. —Hombre que va a la cabeza. Huss siguió el plan a la manera absurda que era su marca personal. —Bueno, voy a atar esta cuerda a la rueda. Cuando haya hecho girar la rueda y tire, empiezas a disparar. —Huss, ¿por qué no dejamos esto a oscuras? Apagamos las luces y nos ponemos los anteojos. En la oscuridad no nos van a ver. Son idiotas. —Mira, es lo mismo que iba a decir yo. Por supuesto que eso es lo que tenemos que hacer. Sea como fuere, acabaremos con esto para poder regresar adentro. No quiero estar aquí afuera en la oscuridad, ni un segundo más de lo necesario. Los hombres apagaron las luces y se pusieron los anteojos de visión nocturna. Pareció que con la oscuridad se intensificaran los golpes y aullidos de las criaturas. El barullo de los no muertos competía con el sonido de cierre de cargadores, comprobaciones de recámara, respiración nerviosa y latidos de corazón. Disco se imaginó la pura maldad que podía caminar en ese mismo momento al otro lado de la pesada barrera de acero. Se rezó a sí mismo que no fuera suficiente para arrancar el batiente de su marco abovedado. Huss ató con fuerza a la cuerda de la puerta. —¿Listo? —grita Huss. —¡Ya hazla girar! Huss tiró de la rueda, y así abrió el cerrojo de la puerta por el que saldrían al salvaje y despiadado mundo exterior. Capítulo 7 —Lo siento, señor. Me han ordenado que lo acompañes a usted a la N-2. A usted y solo a usted. —Pues si él no viene, yo no voy. El suboficial se puso nervioso y accedió a acompañarles a los dos para que sus superiores decidieran lo que había que hacer. Y los tres anduvieron hasta una sala de reuniones de carácter reservado cuidadosamente instada del resto del submarino. Mientras caminaban por la embarcación, Kiel se fijó en los detalles. Al pasar por un área de ejercicio con cintas ergométricas y otra maquinaria, vio que todo el equipamiento estaba montado sobre amortiguadores de goma. Lo mismo podía decirse de las tuberías que cubrían el techo. A bordo no se permitían chirridos, ni otros sonidos que pudieran adelantar su posición acústica a los cordiales enemigos rusos y chinos de tiempos pasados. Zain le dio unas palmadas en el hombro a Kiel y le preguntó. —¿Dónde están las bombas nucleares? —Aquí no hay bombas nucleares, Zain. Es una embarcación de ataque rápido. No tengo ni idea de dónde puede estar el submarino de misiles balísticos más cercano, ni siquiera sé si nos queda ninguno. Pasaron un ensamblaje tras otro de camino a la popa. Después de pasar por corredores tortuosos y muy estrechos, llegaron a lo que el suboficial había llamado la Puerta Verde. El joven descolgó el teléfono y aguardó unos segundos. La señal en el auricular era audible también para los demás. Al cabo de tres pitidos, llegó la respuesta. —Señor, los tengo a los dos frente a la Puerta Verde y... Los gritos que surgían del escandaloso auricular se oyeron por todo el corredor. —Sí, señor. Ha insistido en que vinieran los dos. —Sí, señor. En cuanto hubo colgado el auricular, el humillado suboficial dijo. —Un agente de la sala de reuniones de carácter reservado los acompañará en breve, señor. Lamento verme obligado a dejarlos en el pasillo, pero tengo guardia dentro de dos horas y no he dormido en 24. —Descuida. He hecho una cabezada en la litera. —Y que tengas buena guardia —dijo Kyo, más que nada para despedir al joven con una nota positiva. —Roger, señor. Gracias. En cuanto hubieron perdido de vista al joven, Zahin preguntó. —¿Qué es lo que se quiere decir, Roger? —Mira, significa. La Puerta Verde se abrió y salió un hombre mayor con unas gruesas gafas, reglamentarias del ejército, zapatillas de tenis y un mono azul con los galones de comandante de la armada sobre el hombro. La etiqueta con el nombre decía Monday. —Odio los lunes. Pensó Kyo. El hombre se acercó a Kyo casi de puntillas y pareció que lo observaba con sus enormes gafas convexas. —¿Qué es eso que he oído? Insiste usted en que su amigo extranjero asista a la reunión en la sala de reserva en la que se le va a informar de su misión. —Señor, el almirante Grumman me autorizó a elegir un compañero entre los tripulantes del George Washington. Elegí a Zahin y, si puede darse la circunstancia de que le confíe mi vida, quiero que también esté bien informado de lo que vamos a hacer. Además, pienso contarle lo que me cuente usted. Así que, ¿cuál es la diferencia? Monday rumió por unos instantes lo que acababa de oír. —Ya me esperaba que vierjera eso. El Capitán Larsen me ordenó que les explicara a usted y a su hombre contra qué iban a luchar. Como sé muy bien a qué peligro se expondrá, quería ver si podía persuadirle a usted de algún modo para que viniera solo. No me parece correcto dejarlo entrar a él en la sala de reserva. Estoy seguro de que lo entenderá. Zahin, ¿te importaría quedarte al otro lado de la esquina durante un minuto? —Por supuesto, Zahin. —No tardes mucho. Luego tengo unas citas para un masaje. Kiel se rió y luego recurrió a su franqueza más diplomática para hacerle entender a su punto de vista a Monday. —Miren, lo entiendo. Pero usted también tiene que entenderlo. Yo respondo por él. Es extranjero, ciertamente, pero ha venido por mí. Y en este momento es el único de los pasajeros de ese submarino en quien puedo confiar plenamente. —Sí. Sí, está bien, comandante, de acuerdo. Solo quiero que comprenda usted lo delicada que sería que esta información que recibirá una vez pasemos por esa puerta puede llegar a manos equivocadas. Los cuatro operativos con los que llegó también se encuentran dentro. Eso prosiguió Monday. —Y les vamos a informar acerca de su misión. A nadie le gusta tener que revelar la información de esta naturaleza. Kiel, escéptico, farfulló. —Es que puede contarme algo todavía más delirante de lo que ya hemos visto. Este invierno pasado los muertos se echaron a andar y ahora tratan de comerse todo lo que se mueve. Monday le respondió con una pregunta retórica. —¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar usted? Zahin regresó al pasillo y se quedó al lado de Kiel. Monday prosiguió con el sermón. —Esta mierda es increíble. Esto es mucho más difícil que volar por ahí con el avioncito espía en tiempos de guerra. Escuchar las llamadas eróticas del enemigo y escribir informes sobre inteligencia de señales. —Antes de entrar, tengo que hacerles a usted y a su acompañante una última pregunta. Kiel y Zahin le preguntaron casi al mismo tiempo. —Sí, ¿cuál? Monday se la vio a los labios. Sus ojos visquearon tras las gafas. Habu y habló. Una vez hayamos pasado por esa puerta y les haya dicho lo que tengo que decirles, no podremos retirarlo. ¿Les ha quedado claro? No tenemos hombres de negro para borrarles la memoria. Lo que oigan va a cambiarles la vida. —Estoy más que preparado, señor —dijo Kiel. —Sí, yo también —murmuró Zahin, aunque su voz no sonara tan firme como la de su compañero. —Pues muy bien, caballeros. Síganme. Monday se volviese la puerta verde por la que se entraba en la sala reservada. Y pulsó una contraseña en un panel de pondones enumerados. Se oyeron los clics de cinco botones. Al cabo de una breve pausa, el sonido de los cerrojos magnéticos le dio la señal a Monday para que abriese la puerta verde por la que entrarían en otro mundo de posibilidades. Los tres hombres entraron, y una vez dentro, la situación se volvió más y más curiosa. Capítulo 8 ¿Fuiste tú? ¿Que si yo qué? ¿Que si arrojaste algo? No, pero ¿qué te pasa? Mira, da igual, será que hay moscas. En este lugar y en esta época del año, no lo creo. Se oyó un coro de risillas en el corredor adyacente al centro de mando en combate del portaaviones. Esos malditos niños. Ojalá pudiera echarlos por la borda. ¿Quieres ir tú a asustarlos o lo hago yo? Dijo un hombre que estaba sentado en la silla del operador de radar. Bien, ahora es mi turno, déjamelos a mí. Respondió su colega con una sonrisa en los labios. El marinero buscó dentro de una caja de cartón que tenía al lado de la terminal del radar y sacó una grotesca máscara de Halloween, semejante al rostro de un cadáver. Se la puso en la cabeza y la ajustó para poder ver por las pequeñas aberturas de los ojos. ¡Mira esto! Dio un paso hasta la puerta abierta y saltó sobre el umbral, rugiendo como un demonio. El grupito de niños se puso a chillar, temerosos por su vida, y empezó a disiparse. Tan solo se quedó uno. El niño le dio una patada rápida y directa en la entrepierna al operador de radar y lo derribó al suelo. El otro operador de radar estalló en carcajadas, pero se cayó al ver que el niño se acercaba al hombre tumbado en tierra, con la evidente intención de emplear la totalidad de sus escasas fuerzas en una nueva patada, esta vez a la cabeza. En el último momento, una mujer de cabello pelirrojo y rizado llegó al lugar, intrigada por los gritos y el alboroto. —¿Qué es lo que sucede aquí, Dani? —preguntó la mujer en tono de autoridad. —Abuela Dean, es que he pensado que él era... El hombre se sacó poco a poco la máscara y se quedó tumbado en posición fetal, gimiendo de dolor. El muchachito avergonzado dijo... —Lo siento, señor. Es que no sabía. Había pensado que usted era un muerto. La mujer se acercó al hombre que estaba tendido en el suelo y lo ayudó a ponerse de pie. —¿Qué es esto? ¿Te pasas todo el tiempo asustando a los niños o lo haces tan solo cuando estás de servicio? Al tiempo que se retorcía aturdido todavía por el dolor, el hombre respondió... —Lo siento, señora. Esos niños no paraban de hacer ruido y nos estaban volviendo locos. Y pensé que, bueno, sería divertido... —Será divertido hasta que alguien se confunda y te pegue un tiro en la maldita cabeza. —Dame eso. Lo voy a tirar ahora mismo por la borda. Has tenido suerte de que no vaya a contárselo al almirante. El hombre hizo al instante el gesto de entregarle la máscara. Dean se la arrebató, como si hubiera sido una serpiente venenosa. —Y más vale que te vayas acostumbrando a los niños. Les voy a dar clase en una sala de este mismo pasillo, y tendrán que ir y venir por aquí. —Bien, de acuerdo, señora. Sí. Lo lamento. —Y ya que nos hemos puesto a pedir disculpas, Danny, ¿verdad que tú también podrías decirle algo? —Lamento haberle dado a usted una patada en los cojo... Quiero decir, entre las piernas. Es que me había dado a usted un susto. —Lo siento, niño. —No se preocupe, dijo el arrepentido Danny. Dean habló de nuevo con autoridad. —Danny, ve por el resto de los niños y acompáñalos de vuelta a clase. Dentro de quince minutos, uno de los médicos irá a enseñarles primeros auxilios. No tuvo tiempo para explicarle a Danny la diferencia entre un enfermo de combate y un médico. —Sí, abuela. Será como jugar al escondite. Apuesto que a la primera que encontraré va a ser a Laura. Se oyó la voz de una niñita que decía... —¡De eso nada! Desde detrás de una manguera contra incendios que había en el pasillo. Y empezó la persecución. Con una mirada de desaprobación dirigida a los operadores de radar, Dean se marchó y siguió a Danny hasta la aula. —¡Qué pena la juventud! Dijo. Capítulo 9 Disco tiró la cuerda solidamente, atada a la puerta. No ocurrió nada. —Huss, la puerta se abre hacia afuera. Tendrás que dar una patada. —Bien, está bien, retrocede. Voy a... Los pesados cosnes de la puerta empezaron a chirriar y a crujir. Se abrió poco a poco. Unos dedos blancos y huasudos se colaron por entre los bordes de acero oscuro cual pinzas de cangrejo ermitaño que emergieran de una concha. —¡Mierda, prepárate, llama por la radio! Gritó frenéticamente a Huss. Disco informó de la situación a las salas de controles y al mismo tiempo apoyó a la carabina en el hombro. Una mano en el arma, la otra en búsqueda de otro cargador lleno. La puerta se abrió un poco más que antes y rostros perversos aparecieron en la penumbra, justo al otro lado del batiente del frío acero. —Voy a disparar, anunció Huss. —Bien, mátalos. —Pero si ya están muertos. Huss empezó a disparar contra los muertos. Les apuntaba justo encima de los ojos. Disco. Se sabía el plan, porque ya lo habían practicado. Huss tenía la intención de acabar enseguida con las creduras a fin de improvisar una barricada con cadáveres. Y así impedir que los monstruos abrieran todavía más la puerta. —¡Esto no vale para una maldita mierda! Gritó Huss. Los disfaros de las carabinas con silenciador les ensordecieron durante un rato. Retumbaban sin cesar en los confines del corredor con paredes de acero. En la vida real, los silenciadores no funcionaban como en las películas. Huss tiró del gatillo en fuego controlado hasta que se le acabaron los cartuchos. Instintivamente, Disco se puso frente a él y le entregó el cargador lleno que tenía. Huss metió el cargador en el arma y se sacó otro de la bolsa para pasárselo a Disco cuando tuvieran que cambiar de nuevo. Parecía que el sistema funcionara bien. Disco estaba curtido en tácticas como aquellas, porque había presenciado combates en el curso de la Operación Libertad Duradera de las Filipinas, con base en Camp Craybury, en la isla de Hulu. Había asesorado y colaborado en un buen número de enfrentamientos armados con la organización terrorista Abu Sayyaf. A menudo, intercambiaban cargadores de esa manera después de disparar los 28 cartuchos de los fantasmas de la jungla que se escondían más allá de la alambrada. Aquellas criaturas no eran el grupo terrorista Abu Yassayaf, pero sí igualmente mortíferas. En todo momento, el grupo había tenido miedo de quedarse sin munición. Si se quedaban sin cartuchos para las carabinas, tendrían que concentrarse con los calibres de pistola de corto alcance. Cuando éstas también se les quedaran sin balas, deberían pelear cuerpo a cuerpo. Todos ellos sabían cómo terminaría probablemente la pelea. Disco contó 15 cartuchos hasta que los rostros putrefactos de las criaturas dejaron de asomarse por la puerta a medio abrir. Aguardaron con las armas a punto, aún ensordecidos por los disparos en el espacio cerrado. Disco aprovechó unos segundos para una recarga táctica. Colocó un cargador nuevo en su arma. Ambos estuvieron a punto de pegar un salto cuando Doc y Billy irrumpieron en las salas desde atrás con armas de fuego y cuchillos, dispuestos a luchar. ¡En buen momento llegan, imbéciles! Mascullo a Huss. A ver, imbéciles. No han llamado antes y lloraban como niños de pecho. Y nosotros hemos venido. ¿Qué pasa? Creo que no los hemos... Creo que nos los hemos cepillado a todos. Dijo Disco. Ha sido una mierda, he visto un montón de dedos en el borde de la puerta. Dijo Huss, nervioso. Giró sobre sí mismo con el arma en ristre, como si el lugar hubiera estado repleto de arañas de tamaño humano. Bueno, de acuerdo. Ya que estamos todos aquí, vamos a montar el sistema de comunicaciones. Oí, vi. Toma el espejo y mira qué hay del otro lado de la puerta. Se oyó un ligero rosa a través del resquicio de la puerta, y todos ellos empuñaron los rifles con mayor fuerza que antes. Billy metió la mano en la mochila, sacó un pequeño espejo de señales y lo sujetó al extremo del silenciador con una goma gruesa. Anduvo hasta la puerta, poco a poco y con sigilo, y sostuvo el espejo en la oscuridad. Sus anteojos se adaptaban electrónicamente a los diversos niveles de penumbra. Vio en él pequeño espejo un mínimo de tres docenas de cuerpos tendidos en el suelo al aire libre. Una de las criaturas aún se agitaba espasmódicamente en tierra. Billy había visto varias veces cosas semejantes. No es nada, Doc. Uno que aún se agita a unos pocos metros, y montones de cadáveres inmóviles avilados al otro lado de la puerta. Vamos a tener que ser dos para abrirla. Pues muy bien, empiecen a empujar. Billy, tú te vas a quedar detrás de nosotros, por si en ese montón hubiera alguno que se te haya escapado. Sí, recibido. Muy bien, cuando yo lo diga. Uno, dos, empujen. La puerta avanzó unos 30 o 40 centímetros y desplazó el montón de cadáveres putrefactos en la medida suficiente para que los hombres pudieran pasar de uno en uno por el resquicio encogiendo el cuerpo. Los cuatro salieron por la puerta. A la noche oscura que gracias a la tecnología les parecía luminosa, Billy se dio cuenta repentinamente de que lo más probable era que esa tecnología no tuviera ya posibilidades de perfeccionarse. Un rasgado, susurró Billy con voz casi inaudible. Empuñó la carabina, hipnotizado durante un milisegundo por la manera como les había echado a la criatura. Esta avanzaba con la resolución que da el hambre. Con los brazos tensados, las garras a punto, Billy se percató de que no tenía labios. Sus dientes sucios brillaban con fuerza porque reflejaban e intensificaban la luz de la luna. Tiró al instante del gatillo. El fogonazo amplificado iluminó el impacto de la bala. Billy estaba tan cerca que sintió el golpe bajo sus pies cuando la criatura llegó al suelo. Este era de los grandes, pensó Billy. —Gracias, amigo —dicó Huss con voz demasiado fuerte. Huss estaba más cerca de la criatura que Billy. Billy le hizo el gesto de Shaka con la mano que sostenía el arma para decirle, —Sí, de nada. —¿Quién tiene los aparatos de comunicación? —susurró. —Mierda. Disco volvió corriendo a la puerta. Billy le siguió sin necesidad de que se lo dijeran. Ninguno de ellos debía ir solo a ninguna parte. Esa era la norma más importante. Pasaron unos pocos minutos hasta que los hombres regresaron con el pesado equipamiento de comunicaciones. Se pusieron a trabajar enseguida. Eligieron un lugar alejado del paso, para que los no muertos no averiaran el equipamiento por accidente. Emplearon los restos de un tramo de cerca destruido para improvisar una pequeña valla. Disco trabajó dentro de sus estrechos confines. Abrió la caja de comunicaciones y dispuso los paneles solares para que tuvieran la máxima exposición en dirección sur. Puso en marcha el sistema de electricidad con la batería y los pocos segundos los conectó con el portátil de caja reforzada. Entonces, envió una ráfaga de datos al George Washington. GW DE TFP INT ZBZ K diagonal disco. Repitió el mensaje. A cabo de unos minutos, el portátil emitió un fuerte pitido. Indicaba que había recibido una nueva ráfaga de datos procedentes del portaaviones. TFP DE GW ¿Cómo están, amigos? El almirante pregunta por su situación... Disco respondió. DE TFP Hotel 23 activo y conectado. Sistemas en verde. Confirmación 01. Todo bien. DGW. Recuerden que el sol sandrá en 58 minutos. Base pide informe en 24 horas. Disco cerró el ordenador y volvió a guardárselo en la mochila. Comunicaciones plenamente activas, Doc. Bien, me alegra saberlo. Vámonos abajo antes de que salga el sol y cerremos las instalaciones. Que nadie salga durante el día es demasiado peligroso. Por esas malditas criaturas y por eso otro que ocurrió aquí. No retransmitan por radio. Si no es por medio de una ráfaga de datos. No creo que vayamos a tener tanta suerte como para que no nos detecten. Pero en la medida de lo posible, trataremos de pasar inadvertidos. Pues vaya plan de mierda. Espero que no nos caiga encima uno de esos dardos gigantes. Dijo Huss, medio en broma. Nadie se rió de buena gana. Ninguno de ellos quería pensar en el posible despliegue de lo que los agentes de inteligencia habían llamado Proyecto Huracán. Porque no habría convoy ni helicóptero que fuera a evacuarlos. El portaaviones se hallaba mucho más al sur, cerca de las aguas panameñas. Billy se quedó una vez más en el último lugar. Para hacer girar la rueda con la que se cerraba la puerta que los aislaría del mundo exterior. A partir de aquel momento, todos ellos iban a vivir como si fueran unos malditos vampiros. Capítulo 10 Doc estaba echado en su litera y deambulando entre la vigilia de ni el sueño. Desde el desastre, la mayoría de sus sueños había girado en torno a los no muertos. Las autoridades militares de la nación habían formado su equipo de operaciones especiales con miembros dispares después de que el propio Doc escapara de Afganistán con Billy. Cuando su nave llegó por fin a las aguas territoriales. Un enjambre de no muertos había congregado en la costa oriental para recibirlos. Antes de que llegaran a aquella situación tan mala, Doc había oído historias de personas que quemaban dinero para protegerse del frío y que empleaban deportivos de 200 mil dólares para levantar barricadas en las calles. Huss le había contado la historia de un vendedor callejero de Washington DC que había intercambiado velas y antibióticos de un coche brindado por municiones y agua embotellada. Esto había ocurrido antes de que la población de no muertos creciera hasta el punto de que ya no era seguro ni siquiera mirar a la calle desde las ventanas entabladas. Huss se había unido a ellos tras escapar de Washington DC. Disco apareció después de que perdieran a Hammer. Doc se durmió poco a poco mientras recordaba la última misión de Hammer. Un helicóptero avanzaba con gran estruendo por la costa de Luisiana muy adentro de la zona de peligro de Neverlands. Doc conocía a Sam, su piloto, porque no era la primera vez que iban juntos. —Quiero que esto sea rápido, Doc —le dijo Sam por los auriculares. —Sí, yo también. Tal como estamos ahora, tengo las mismas ganas de bajar a tierra que tú. La semana pasada perdimos a otro pajarito, un amigo mío, Beiham. Iba de piloto. —Ojalá se encuentre bien. Doc sabía que lo más probable era que no estuviera bien, pero para reconfortarlo, le dijo. —Me imagino que tratará de regresar a pie. —Sí, si tú lo dices. Sam no se lo creía. —Tengo a la vista esas jaulas de acero y sé lo que buscamos, pero te lo voy a decir ahora mismo, Doc. No me gusta esta mierda. Al primer indicio de peligro lanzas las jaulas por la puerta y nos largamos. ¿De acuerdo? —Sí, no hace falta que nos lo expliques. —Hoss piensa lo mismo. Tampoco tiene ganas de tomar parte en esto. Además, nuestra misión consiste en sacarlos de ahí. No sabemos a dónde los van a llevar. ¿Te importaría decírmelo? Sam le miró una sonrisa de conspirador y le dijo. —Lo vas a saber igualmente cuando lleguemos. Te garantizo una noche de lujo y comodidades como recompensa por transportar esas bolsas de pus radiactiva. En cuanto los hayamos recogido, los llevaremos al portaaviones. Los investigadores quieren hurgar en ello. Quieren descubrir qué es lo que los hace caminar. —Doc se enderezó en el asiento. —¿Habían avistado la orilla del lago Porchentrain? —Sam, ni los muchachos, ni yo queremos quedarnos en el portaaviones cuando esas criaturas estén a bordo. —No me importa lo blandas que sean las camas, ni lo agradable que sea el aire acondicionado, ni lo caliente que esté el agua de las duchas. —No pueden elegir. Tendremos que quedarnos para llenar el depósito de este pajarito y hacerle el mantenimiento, porque no quiero acabar perdido allá abajo como le ocurrió a Baham. —Bueno, ya estamos cerca. Muchachos, comprueben que los trajes Acemat estén listos. Y pónganse los capuchones. —Mierda. No se acerquen demasiado a los coches ni camiones. —Ni a nada que esté hecho de metal. Desprenderán radiación. —¿Quién se quedará aquí para accionar el cabestrante y cuidar de la jaula? —Hammer se acaba de presentar de voluntario. —Doc se volvió a Hammer, a tiempo para ver cómo éste levantó el purgar de la aprobación. —Recibido. Manteneré la estabilidad mientras Hammer arroja el Garfield. —Las fotos que tomaron durante el reconocimiento muestran a varios de ellos atrapados en la carretera elevada. —Vamos a llegar dentro de un par de minutos. ¡Prepárense! —Recibido. —Doc se desabrochó el cinturón de seguridad y se volvió para pasar a la parte de atrás. Sam lo agarró un momento por el brazo. —No te vayas a meter en líos. Y que te vaya bien. —Que te vaya bien a ti también —respondió Doc. —Doc pasó revista al equipo y les aprobó los arneses. —Tú ya estás bien, Billy. —Huss, ajústate esa mierda. —Huss ajustó el arnés con las manos. Doc miró a Hammer. —No llevaba arnés. No iba a bajar a tierra. —¡Pónganse los capuchones! —¡Sam nos va a bajar! —gritó Doc. —El polvo no será respirable. Dentro de treinta años, cuando hayamos vuelto a la vida normal, acabarán como esos veteranos que ponen demandas cuando sufren cáncer. —¡Je! ¡Una puta mierda de ja! —decía Huss mientras se colocaba la máscara. Billy y Hammer hicieron lo propio. —¡Pruében las radios! ordenó Doc. Les funcionó bien a todos. Las voces quedaban amortiguadas por los capuchones de Hazmat. El helicóptero estaba suspendido sobre el lago Port-en-Trade y sobre la carretera elevada que pasaba por encima del gran estadio de Luciana. El aparato sufrió una leve sacudida. Sam siguió pilotando con las rodillas mientras se colocaba el capuchón. El helicóptero inició su descenso. La carretera elevada pareció agrandarse a medida que Sam reducía a altitud. Al fin, el helicóptero quedó suspendido con poca altura. Doc miró por la puerta y vio que Sam había encontrado una buena posición. Había tres criaturas en un trecho de 100 metros de longitud, atrapadas entre dos montañas de chatarra que habían formado los autos al chocar. El helicóptero estaba quieto entre las dos barreras metálicas. Detrás de estas, había cientos de nerviosas criaturas que contemplaban el helicóptero suspendido en el aire, atraídas por el estruendo, y levantaban las manos al cielo. Las criaturas empezaron a trepar por los autos para llegar al trecho de carretera que se encontraba bajo el helicóptero. Riadas de no muertos convergían desde ambas direcciones. Los cadáveres se movían con rapidez. El equipo no iba a tener mucho tiempo. Los tres hombres se sujetaron con los garfios a la cubierta del helicóptero y empezaron a descender con el instrumental. Mientras bajaban, las tres criaturas atrapadas entre las dos montañas de chatarra empezaron a acercarse al punto donde tenían que llegar a tierra. El roturo empujaba partículas de polvo radioactivo en todas las direcciones. Sin los trajes, los operativos habrían muerto al cabo de pocas horas a causa de la exposición y habrían vuelto a levantarse poco más tarde. Las órdenes eran sorprendentemente sencillas. Extraer dos especímenes no muertos de las dos áreas redictivas distintas. Uno que hubiera estado expuesto a radiación de nivel medio y otro en la zona cero de una de las explosiones nucleares. En el mismo segundo en el que las suelas de sus botas tocaron tierra, soltaron los garfios de los cables. Hammer se hallaba 15 metros más arriba y manejaba los controles del cabestrante. Desde abajo, poco a poco, su propio cable hasta que el Garfew tocó tierra. Las tres criaturas se acercaron más. Huss disparó a la más pequeña y Phile a la siguiente más pequeña. Querían el mejor especímen. No tenían las más mínimas ganas de repetir la misión por haber llevado a un especímen defectuoso. El alfa que seguía en pie no pareció darse cuenta de que los otros dos ya no formaban parte de la manada. Lo más probable era que los tres hubieran estado atrapados en aquel trecho de carretera en ruinas desde hacía casi un año, desde que la bomba nuclear había destruido Nueva Orleans. Doc apuntó con su arma a la última de las criaturas y tiró del gatillo. La red de Kevlar saltó disparada del fusil de aire comprimido, a una velocidad de más de 30 metros por segundo. Cayó sobre la criatura y visiblemente la derribó sobre el hormigón. La criatura se debatió con un furioso esfuerzo por desgarrar la red de Kevlar. Huss corrió hacia ella en búsqueda de un punto donde no pudiera llegar los dientes y las manos de la criatura. Lo encontró y entonces arrastró rápidamente al monstruo hasta el Garfew que colgaba del cable del cabestrante. El rotor seguía azotándolos por las corrientes de aire que provocaba. Los sonidos de la arena y las partículas de polvo radiactiva se hacían oír con los visores de sus capuchones, pese al estruendo del helicóptero. Tras asegurarse de que el Garfew estaba bien sujeto al cable, Doc lo enganchó a la red de Kevlar y retrocedió, y levantó el pulgar para que Hammer lo viera desde arriba. Hammer le respondió con la misma señal, y el cabestrante empezó a izar hacia el pajarito a la furiosa criatura prisionera en la red. Al cabo de poco tiempo, Hammer se comunicó por radio con Doc. —¡Ya lo tenemos bien encerrado! —¡Recibido! ¡Baja el cable del cabestrante! ¡No desciendas! ¡Se metería más polvo en el helicóptero! Hammer bajó el cable y subió a los tres operativos hasta el helicóptero. Dentro del pajarito, el monstruo se debatía en su jaula e hincaba los dientes en el metal. Sus ojos blancos y carentes de expresión siguieron a los hombres mientras estos preparaban la extracción del siguiente espécimen. El helicóptero voló dando bandazos hacia las ruinas de Nueva Orleans. En dirección al sur, hacia la zona cero. Ningún edificio ni antena de más de ocho metros se mantenía en pie. La exposición nuclear que ordenó el gobierno a modo de último recurso lo había destruido todo, incluso las presas. Nueva Orleans se había transformado en una marisma putrefacta y radiactiva. Mientras avanzaban hacia el sur por las costas, Sam y el equipo trataron de avistar un sitio de donde pudieran extraer el siguiente y último espécimen. La interestatada 610 está ahí abajo. No querría descender tanto como en la carretera elevada. Aquí la cosa está mucho más fea, le dijo Sam a Doc. Sí, no te lo voy a criticar. Mira esa rampa de acceso, dijo Doc. Y señaló desde detrás del cristal de la cabina. Sam hizo bajar el helicóptero hasta que estuvo cerca de la rampa de acceso I-610. Sí, seguramente nos irá bien. Primero tendrás que encargarte del problema de allá abajo. Huss ya está trabajando en ello, dijo Doc. Y señaló el área de carga, donde Huss había tumbado boca abajo, frente a una portazuela lateral abierta, con un rifle de francotirador, la Route Tactical 7.62 pegado a la mejilla. La mira amplificaba por 10, y debía de darle a Huss vistas excelentes de la situación sobre el terreno. Sam empezó a girar en torno a la zona de aterrizaje como si hubiera sido un carroñero AC-130 Spectre. Huss se puso a manos a la obra. Billy llevaba un Makuto con 20 cargadores de 7.62 listos para proveer el arma. Billy miraba por los prismáticos. Empezó a indicar objetivos y estimulaciones de distancia. Al norte de Subaru Forester, de color negro, cerca de la capota, 200. Huss hizo estallar el cuello y el rostro de la criatura, y la cabeza salió volando en una trayectoria de servicio de polipol. Blancos fragmentos de huesos saltaron sobre la capota del suburado. Quedaron como una de estas obras de arte de años antes se subastaban por millares de dólares. Huss soltó aire poco a poco antes del siguiente disparo. Billy seguía localizándolos, y Huss seguía volándoles la cabeza. Y se le escapaban algunos cuando el helicóptero encabeceaba y daba vueltas. No era fácil disparar de ese modo. El estruendo del helicóptero atraía ahora a los no muertos. Y a la mayoría se habían alejado del área objetivo. El equipo tenía que actuar con rapidez, porque el sonido del motor atraería rápidamente a las criaturas al punto de extracción. Huss apartó el arma a 7.62 y descolgó la carabina M4 sobre la que había pintado una franja de color anaranjado. Cuanto todo el mundo llevaba carabina, es fácil perderla de la confusión. Sam avanzó en línea recta con el pajarito y los hombres que prepararon una vez más para descender un rappel hasta el infierno. Se ajustaron las máscaras para el descenso cuando se hallaban a poco más de 30 metros del desastre radiactivo. —Bien, encánchalo y acabemos con esto —gritó Doc a la radio, con fuerza para hacerse huir pese al estruendoso del rotor. —Sí, qué diablos, hagámoslo de una vez. Ducha caliente, voy a tu encuentro —dijo Huss al cerrar el Garfew y saltar al viento desde el helicóptero. Los otros dos le siguieron y dejaron atrás a Hammer. En esta ocasión, el descenso fue doblemente largo. Una precaución adecuada, debido a los niveles de radiación en los que se sumergían. Una vez en el suelo, las corrientes de aire causadas por el rotor no fueron tan fuertes como lo habían sido antes, pero las mortíferas partículas todavía daban vueltas cual de tales diablos de polvo en torno a sus rostros. Billy contemplaba Nueva Orleans, o más bien lo que había quedado de ella. Estaba cubierta en su mayor parte de agua y fango radiactivo. Veía a millares de criaturas que caminaban trabajosamente hacia ellos por la delgada capa de mugre. Olíades de criaturas que convergían en todas ellas en el epicentro del sonido de las palas del rotor y de los motores del helicóptero. Las criaturas dejaban un rastro en UV a sus espaldas al caminar por las aguas cenagosas, plagadas de infecciones y radiactivas. Los vértices de todos aquellos rastros se apuntaban en una misma dirección. —¡Putas tierras devastadas! —dijo Billy con voz alta mientras preparaba el AK-47. Las criaturas y radiadas se acercaban velozmente. Huss empuñó la carabina y apuntó con la mira A-C-O-G. La mira estaba calculada para la trayectoria de municiones del 5.56, y el punto de mira estaba graduado para dicha trayectoria. No se precisaban más cálculos. Solo había que ajustar la anchura del retículo A-C-O-G a la criatura. Apuntar a la cabeza, tirarle el gatillo, y entonces la criatura se desplomaba. En teoría, Huss neutralizó a cuatro. Billy puso manos a la obra con el AK-47 que se había traído como trofeo de Afganistán y derribó a otros tres. No habían traído silenciadores para la misión. No hacían falta. El estruendo del helicóptero hacía que fueran inútiles. Doc tumbó a otros cuatro con la carabina y quedaron tan solo dos. Se colgó la M-4 al hombro y acarró el fusil de aire comprimido. Se aseguró de que la red de captura estuviera en su sitio y apuntó con el arma. Doc y Billy dispararon al mismo tiempo. Billy acabó con la criatura que se acercaba a Doc. Y Doc arrojó la red sobre el espécimen elegido. Misión cumplida. O al menos casi. Estaban enganchados. De espaldas a la criatura atrapada en la red. Y contemplaban el enjambre de no-muertos que avanzaban desde todas las direcciones cual plaga de langostas. Una racha de viento empujó el Garfew contra el prisionero y provocó en este una violenta reacción. Abrió los ojos como platos y bramó y trató de arañar. Presa de la ira. La estética del helicóptero que se acumulaba con el Garfew habría podido derribar a un hombre si no lo descargaban en tierra antes de tocarlo. Pero se había descargado ya. Y entonces Huss sujetó la red con el Garfew y contempló a la criatura presa mientras ésta giraba sobre sí misma y ascendía hasta la portezuela del helicóptero. Treinta metros más arriba. El enjambre de Nueva Orleans crecía y se acercaba. Los gemidos ocultaban ya el sonido de las palas del rotor. El agua que llegaba a las rodillas parecía hervir de movimiento hasta doscientos metros más allá. Billy empezó a disparar con el AK-47. Los cartuchos de 7,62x39 golpeaban un poco más fuerte que lo de las carabinas M4 de Dog y Huss, pero el AK tenía menos precisión. Aunque como era Billy quien lo empuñaba, no se notaba demasiado. Los derribaba a más de doscientos metros con mira metálica. Las criaturas se acercaban velozmente. A centenares, tal vez a millares ya. Billy vio algo de reojo y saltó lejos del resto del grupo. Huss y Dog se cayeron al suelo. Al aire, se le escapó de los pulmones. La criatura que habían capturado momentos antes e izado al helicóptero había saltado a los treinta metros que le separaban del suelo. Libre de redes. Y tenían sus garras a Hammer. Visiblemente Hammer se había roto el brazo izquierdo. El hueso astillado le sobresalía del antebrazo. Dog no sabía si la fractura se debía a la caída o si se la había infligido a la criatura. El monstruo le había abierto serias heridas con los mordiscos. Le emanaba sangre del cuello. El ritmo de su corazón acelerado. Hammer se llevó la mano a la cintura para tratar de empuñar la única arma que llevaba encima durante la caída. Su tomahawk. La criatura irradiada forcejeaba con Hammer. El enjambre de Nueva Orleans se hallaba a unos 90 metros. Lágrimas de miedo y rabia brillaban en los ojos de Hammer. Agarró el tomahawk por el mango forrado de placas de mi carta y lo brandió. Lo hundió en el cráneo de la criatura y soltó el arma. La criatura había desgarrado las máscaras de Hammer antes de la caída. Hammer estaba herido de muerte, expuesto a las letales dosis de radiación presentes en Nueva Orleans. Mientras Dog y Huss se recobraban y se levantaban del suelo, Billy sacó a agente coagulante del botiquín y se lo aplicó rápidamente en el cuello a Hammer. Le puso un vendaje para que ejerciera presión sobre la herida. Por lo menos, le permitiría ganar algún tiempo. Antes de que nadie se lo pidiera, Hammer se sujetó con gran fuerza la herida del cuello y dijo —Son rápidos y veloces, ¿eh? Desgarró la maldita red. Mientras abraba, le salía sangre por la boca. Hammer miró a Billy. —Hagamos un intercambio. Le entregó a Billy el tomahawk ensangrentado y Hammer se quedó con el AK de Billy. —La misión sigue en pie. —No voy a vivir mucho tiempo. Dejaré pasar solo a uno para que puedan llevárselo. Vuelvan a cargar la red. En el fusil y vamos allá. Dog se quedó consternado ante el aspecto de fantasma que tenía Hammer. No entendía cómo era posible que se mantuviera consciente. Dog compartimentó el horror de ver cómo la fuerza vital de su camarada se extinguía ante sus ojos. De algún modo logró guardarse las emociones para más tarde. Los tres abrazaron a Hammer y le estrecharon la mano antes de decirle adiós. No les quedaba tiempo para más. Hammer les asintió la cabeza a cada uno de ellos como única respuesta y se volvió para ir a la ducha. Logró acercarse al frente de un muertos más cercano y empezó a disparar. Dog volvió a cargar la red y le dijo por radio a Sam. ¡Baja de una vez o vamos a morir todos! Sam no se lo discutió. Al cabo de 30 segundos el helicóptero estaba suspendido a 30 metros sobre el grupo, agitando el polvo, los escombros y los muertos andantes en todas las direcciones. Hammer peleó con todas las fuerzas que le quedaban. Doc pasó el cargador y dejó pasar a una de las criaturas para que atacase a los demás cerca del helicóptero suspendido en el aire. Doc capturó a la criatura con la red y los tres hombres apresuraron a cargarla en la máquina voladora. Hammer tenía razón. Aquellas abominaciones irradiadas eran más fuertes que cualquier otra que hubieran encontrado antes. Estuvo a punto de desgarrar la red nueva en el tiempo que necesitaron los tres hombres para meterla en la jaula de acero. No se preguntaban ya cómo era posible que el segundo espécimen hubiera logrado escaparte de la red. Había contado con 30 metros de ascenso al extremo del cable durante los cuales pudo romper y arañar cuanto quiso antes de encararse con Hammer. Doc estimó que la fuerza del segundo espécimen debía de equivaler a muchas veces a la del que había quedado atrapado en la carretera elevada. El resto quedaba desdibujado. Los dos robustos especímenes rugían en las sólidas jaulas de acero, separados y sin posibilidades de escapar. El helicóptero ganó altitud. Doc le pidió a Sam que se mantuviera a 60 metros. El equipo contempló la escena que tenía lugar en tierra. Hammer luchaba hasta el final con los no muertos, armado ya tan solo con un machete. Apuñaló y rajó y mató a otros tres antes de que lo doblegaran. Doc fue al estante. Agarró el Larue 7.62 con mira telescópica y se echó vientre a tierra. La mira le confirmó que Hammer había muerto y que las criaturas devoraban con avidez sus restos cálidos y radictivos. La cólera se adueñó de todo el cuerpo de Doc y maldijo a todas las criaturas. Y le presentó los últimos respetos a Hammer con una bala de francotirador en el cráneo. Así Hammer no se transformaría en un monstruo más. Pensaba que Hammer habría tenido el mismo detalle con él. Doc contempló la devastada y ruinosa ciudad de Nueva Orleans. Doc se sentó en la litera y por puro hábito miró el reloj. Eran las catorce horas. Tuvo un instante de confusión. ¿Hammer sí que vivo? ¿Dónde estoy? Se preguntó a sí mismo hasta que el recuerdo volvió a ocultarse en los rincones más recónditos de su cerebro. Doc había regresado a la litera del Hotel 23. Hammer estaba muerto. Y los no muertos... Todavía reinaban. Men, no, 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 no Ven! ¡No, no, 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 no No, 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 no Gracias.